¡Sobrenatural! Creemos en cosas sobrenaturales, Mamuro. Creemos en Dios. Es una filosofía, una forma de entender a Dios mediante el conocimiento. Se pasa en la razón pura, en el puro pensamiento racional. Aún estás fuerte, viejo. Como ecuaciones matemáticas. Dica la ecuación... Alguien ha estado estudiando los helicópteros. Lo siento, es solo... Mi anillo de boda ha desaparecido. ¡Qué matosa soy! Lo perdí cuando volvimos. No es muy valioso, pero es todo lo que me quedaba de él. Mi querido Sebastián. Con tal de ayudar a la causa. Estuvo tres meses encerrado en Eisenbahn. Lo consiguió a Eisenbahn. ¿En serio? ¿De Eisenbahn? Ese. Me miras buscando respuestas, ¿verdad? Tengo respuestas, Simio. Respuestas reales de gran importancia. Respuestas con sentido. No te gustaría... La mañana. ¿Qué quiere Blaskovich? Busco el soldador. ¿Lo ha visto? No, no creo. Espere. No, tiene razón. Tiene razón. Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta de la fuente. Ese maldito trasto se me cayó al agua. Estoy un poco ocupado. Así que si quieres soldador, adelante. Póngase a nadar. La puerta que da a la fuente secreta está en la sala principal detrás de la mesa. Vaya allí. Encontrará el soldador por alguna parte bajo el agua. Ayuda a Zed a encontrar las piezas que necesita. ¿Entendido? Mira, amigo. Perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta. Ah, por favor. Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. Tan malo es. Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo. ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. Seguro. Hidrx. Hidrx. Tremolante. 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 Hidrx. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Isharkoach Shinson! ¡Isharkoach! Con esto me basta. Bueno, podría llevarle esta nota a Ania. Necesitará la frecuencia del transpondedor para localizarlo. Soy el maldito chico de los recados. ¿Tienes un momento? Quiero esto, contigo, como ahora, siempre. Así será, William. No lo dudes. Terminad ya con vuestros juntos, nos vamos. Pero no hoy. Escúchame vos, Blaskovich. ¿Dónde estás? Los túneles de armadarillado, los auténticos intestinos de la ciudad. Y a mayor profundidad, las catacumbas de barrio. Un vasto complejo. El sitio más seguro de toda la ciudad. El arsenal de munición central del régimen nazi. Las cosas que haríamos con esas armas. Una revuelta, una auténtica rebelión. Esta entrada está cerrada por el agua. Es impenetrable a los de fuera. Solo hay una forma de atravesar el perímetro. Un deslizador de túnel. Los nazis los usan para el mantenimiento. Llevamos años intentando ponerlo en funcionamiento. Esta es la primera fase del plan para acceder al refugio subacuario. Usa el deslizador para encontrar una entrada al depósito de armas de las catacumbas de Barrio. Anya, haces seguir tu posición con el transpondedor y darte apoyo táctico. Buena suerte, Blaskovich. Estas son aguas profundas. William, ¿me oyes? Vas a tener que avanzar por los túneles de las cloacas para llegar a las catacumbas de Berlín. Intentaré guiarte por ellos. Gracias. 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 Puede que tengas que salir del deslizador de túnel para neutralizar obstáculos. No le pierdas la pista al deslizador. Es tu única fuente de oxígeno. De niño, se estaba levantando la marea roja y me metí en el agua solo para desurdecer a mi padre. Ay, ¿cómo quemaba? ¿Cómo se me ardiera la piel? Te encuentras justo debajo de la prisión de Eisenwald. Caroline me dijo que unos reclusos intentaron escapar por las cloacas con algunos enseres hace años. No llegaron muy lejos. Algunas zonas podrían ser demasiado estrechas para el deslizador. Quizá debas nadar. A unos 13 años, caí en un estanque. Quedé cubierto de San Bijuelas. William, hay algo que debo decirte. He estado leyendo este diario que me dio mi abuela. Es el diario de mi prima Ramona. Solía trabajar con nosotros en el psiquiátrico. Ahora está muerta. Pero guardaba muchos secretos. Y ella creía que no podía confiárselos a nadie. Así que los escribió. Transmitiré las entradas de radio a tu diario sonoro. Escúchalas si tienes tiempo. Estás en una sección que lleva mucho tiempo fuera de servicio. Pero quizá haya maquinaria que se pueda accionar manualmente. Y ella, me encanta. No falta eltrecho. No hay mucho de joven, pero nada tan frío como esto. El depósito se usaba para regular el desbordamiento. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma del otro lado. Debes encontrar una forma de llegar a la plataforma del otro lado. Debes encontrar una plataforma del otro lado. Debes encontrar una plataforma del otro lado. Bien hecho, Will. Por la última sección tendrás que nadar. Las catacumbas están cerca. A los 17 cruzcan al lago Forni por unos soldaditos de plomo, pero no era tan oscuro. ¡Suscríbete al canal! 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 para rescatar el reloj de papá, pero no era tan profundo. William, justo encima tienes las catacumbas. Hay un ascensor que te puede llevar directamente al depósito de armas. Bien dicho, Capitán Blaskovic. Ya estás dentro del depósito de armas. Esta es la segunda fase del plan para... El tren va repleto. El tren va repleto. Localiza el tren y diríjelo a la estación de tren subterránea abandonada del norte. Nuestra gente te estará esperando en el sitio. Klaus te dará más detalles sobre el terreno. Solaborar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está en la ventana? ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.